venimos a costo estoy comprando ya compré de hecho tenemos aquí el carro mire vamos una pizza ya nos vamos para la casa este carro es la cuñada esperando que vengan ellas y ya nos vamos ya no más esperar que vengan ellas a ver a qué hora ya viene y ya nos vamos bueno chicas nos vemos para la próxima masa luego las de ok fue lo que compré ayer en la tienda este agarré papas 3 4 libras de papas esta mire en cosco agarre huevos agarre pan y agarre de dos panes porque a mis hijos les gustan este a mi hija y este a mi hijo nos falta agarrar que hecho ya no tenemos agarre esta caja de papas este que más compramos allí agarre bolsas para la basura agarre esta caja de papas también agarramos aguas agarre estos aromatizantes agarre bolsas para la basura les digo compramos melón compramos compramos aguas también miren compramos cuatro cajas de aguas aquí hay dos y allá están otras dos y pues sí chicas fue lo que compramos ayer esta caja la voy a tirar desde las colchas y eso fue lo que agarramos en cosco este fuimos a hacer compra porque ya no teníamos mucha cosa y nos fuimos a hacer la compra con mis niños pero pues eso fue lo que hicimos ayer muchachas que hicieron ustedes como están espero que estén bien yo ando aquí ahorita vamos a ir a la tiendita a traerle una comidita a la gatita porque no quiere comer lo que hay que tienes se está jalando el pelo sola y ahorita voy a ir a a comprar lo que falta muchachas pero pues es todo quiere llover a ver si no nos mojamos por que vayamos para allá bueno ahorita las las dejo ahorita nos vemos ok pues si les digo ahorita ya nos vamos vamos a ir a comprar vamos a traer unas cositas a la tienda este ya me voy con mi niña son negros pero pues aunque sea eso me pongo este está buscando mis guaraches ya quiere llover a ver si no nos agarra el agua ahí está miren vamos aquí esperando a ver que ya nos vamos tu mascarilla mi amor ya nos vamos a la azul del estero nos vamos a ir a comprar ¿dónde te quedan mis mascarillas? no sé colgada creo allá checa vamos a ir a comprar les digo a ver que pasa ahorita a ver si no venimos corriendo que nos agarre el agua se ponen mis guaraches vamos a ir a traer eso les digo a ver que pasa chula mire apenas tu celular lo vas a dejar lo vas a dejar este celula no no te lo lleves se te vaya a caer no no tengo que ir a pues si chicas vamonos vamonos a la compra si no lo vayas a azotar ahorita venimos vamos a comprar rapidito mi niña y yo a ver si no nos agarra el agua cierra pero no le pongas el seguro tenia una bolsita que no para meter mis cosas no se mi amor vamonos quiera mira si va a llover y no cerraste no cerro no cerro ya nos vamos a comprar les digo a ver ahora vamos a ir aqui al 7 ok no vamos a ir a 7 no hayan pero vos compras algo si vamos vamos aqui a la farmacia nada mas esperen les voy a voltear la camara ok miren ya voltee la camara miren como viene el agua si ven vamos pronto porque si no nos vamos a mojar miren cuanto gente alla en la playa ya nos vamos vamos aqui a nos vivimos aqui cerquita como a 2 minutos caminando y no 3 ehh no 3 minutos es mas eso miren alli estan los juegos no esperate vamos rapido no solo es como 2 minutos si es como 2 minutos y si llevamos mascarilla miren si yo si llevo miren que el otro dia dice el amigo este guanaquito que no habiamos llevado mascarilla miren pero si llevamos miren que bonito arreglaron aqui si mami les go les go muévete que nos vamos a mojar pero como si llegamos no se lirio y pues si miren aqui estan los baños públicos para la gente que viene a la playa ahi esta una un bañario un bañario un bañario donde se bañan alla muévete muévete que viene el agua nos vamos a mojar ahora vamos por la comida de la gatita y ya venimos esta cerquita no esta lejos oigan las gaviotas nos escucharon ajaj muchas muchachas caminando porque es la playa les digo y vamos muchas personas se ganan la pelota si solo vamos a una tienda que se llama 7-eleven como 7-eleven y eso se llama vamos a ir a traer nada mas la comida para la gatita que miren miren como esta el cielo nos vamos a mojar queriamos ir a la farmacia a comprar este a comprar un unas cosas para la niña un jarabe y un vaporizante pero ya no nos va a dar tiempo porque ya va a llover nos vamos a mojar no ahora que hacemos ahora que hacemos ahora que hacemos eso chicas a ver que pasa mira la policia miren policia todo lo que da aquí donde vivimos ay chicas pues a ver que pasa bueno las dejo ok